Campana número 5 CP. Esta tonalidad es muy especial, ya que tiene como finalidad un sonido medium y pesado. Trabaja con una lámina escogida supremamente calibrada, dando como producto final una campana sonora y profesional. Este es en acabado cromado, pero se realizan distintos modelos sin alteraciones sonoras. Colombian Percussion, CP.